La mitología griega tiene una de chismes de crímenes que Netflix tendría para dos siglos de series y documentales. No exagero. Y hoy, obviamente, os voy a contar uno que vais a flipar. Así que prepárense un buen té, o café, o mate, o brebaje similar, y siéntense. ¿Qué se viene chismesito mitológico de mitological crime? Zeus, el dios number one, secuestró a una ninfa... Bueno, todas las historias mitológicas empiezan así. O sea, Zeus secuestró a insertarse. Esta ninfa se llamaba Egina. Era hija de un dios río que se llamaba Asopo. Total, que Zeus vio a esta ninfa y dijo hola, me gustas, ¿no? Y en vez de decir, ¿quieres salir conmigo? Pues la secuestró. Se la llevó a una isla y entonces esta isla pasó a llamarse Egina, como ella. Zeus y Egina tuvieron un hijo que se llamó Eaco y este se convirtió en el rey de Egina. O sea, no de su madre, sino de la isla que tenía el nombre de su madre, rey de Egina. Eaco creció siendo rey, tenía ahí pues a sus ciudadanos, a su población, ¿no? Que le bailaban el agua. Y total, que un día la diosa Hera, esposa de Zeus, se enteró pues de esto que había pasado, ¿no? Y entonces pues decidió vengar la infidelidad número nueve mil millones tropecientos cincuenta y cero. ¿Y qué hizo? Pues enviar una plaga a Egina. ¿Y qué pasó? Pues que todos los ciudadanos de Egina, excepto el rey Eaco, murieron. Y tú dirás, bueno, pero seguro que Zeus ayudó a Eaco, ¿no? Porque Eaco se quedó ahí solo, pobrecito, y seguro que Zeus lo ayudó. Pues sí, pero no de primeras. O sea, no fue en plan, ¡ay, mi pobre niño, ¿qué te han hecho? Ven, que te ayudo yo, que esto es mi culpa. No, 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 no. Eaco estuvo días y días hecho mierda, porque claro, era rey, no sabía hacer nada, ni hacerse pan con tomate, sabía nada, no sabía hacer nada. ¿Y qué hizo? Pues empezar a rezar, a rezar y a rezar a su papá Zeus, que por favor lo ayudase. ¿Y qué pasó? Pues que justo donde estaba Eaco llorando a lágrima viva, ¿no? Y haciendo la croqueta con sus emociones en ese mood, pues había un árbol con una serie de hormigas, muchas, muchas, muchas hormigas. Y lo que le estaba pidiendo Eaco a su padre era que, pues que tuviera otra vez población, ¿no? Que hubiera gente allí para él. ¿Y qué hizo Zeus? Pues convirtió a todas esas hormigas en humanos, los mirmidones. Mirmidones significa hormigas. Y también curraban como hormigas, ¿eh? O sea, trabajaban una cosa increíble, o sea, eso no eran humanos. Total, que ahí estaba Eaco con sus ciudadanos barra ejército de hormigas, que trabajaban todo para él, o sea, hacían cosas espectaculares. Y entonces ahí fue cuando Eaco conoció a una princesa de Mégara, que se llamaba Endéis. Y bueno, se enamoraron, se casaron, todo maraviglioso, y tuvieron a dos hijos, a Telamón y a Peleo. Para los que estáis siguiendo la serie esta de chismes que estoy haciendo de Troya, Telamón, sí, es el que sale en el chisme anterior con Hércules. Y estaban bien, eran una familia feliz, ahí estaban el rey Eaco, la reina Endéis y los príncipes Telamón y Peleo del Chil, guay. Pero, como siempre, nos pasa que nunca sabemos lo felices que somos hasta que dejamos de serlo. Y adivinad quién de todos en la familia la destrozó, quién de los cuatro destrozó la familia que tenían tan bonita, maravillosa y privilegiada. En efecto, el rey Eaco, padre de Telamón y Peleo, esposo de Endéis e hijo de Zeus. Porque de tal palo, tal astilla, se ve que Eaco, pues, conoció a una ninfa, una nereida, que se llamaba Psámate, y se enrollaron. Así es. Y Psámate dio a luz a un niño, al que llamaron Foco. Pero ojo aquí, ¿por qué creéis que se llamó Foco? No lo adivinaríais nunca. Se dice, digo se dice, porque claro, yo no estoy del todo seguro de eso, principalmente porque no lo vi, yo solo cuento lo que vi. Un día, pues, Psámate quería escapar de Eaco, quería huir de él, y como era hija de Nereo, Nereo era un dios del mar antiguo, que se podía transformar en absolutamente cualquier cosa. Entonces, pues, ella también, ¿no? Pero se podía transformar desde, yo qué sé, desde un trianosaurio rex, hasta un tenedor, ¿vale? Sin exagerar. Y entonces se ve que para huir de Eaco, lo que acabó haciendo Psámate fue transformarse en Foca, y de ahí, pues, el nombre de su hijo, Foco. Insisto, ¿eh? Yo eso me lo perdí, no lo vi, o sea, no os lo puedo asegurar al 100%, pero es lo que se dice. Y a Eaco, el muy hijo de su padre, no se le ocurrió otra cosa que llevarse consigo a Foco, a su reino, a la isla de Gina, y lo trató como un príncipe más. ¿Qué digo un príncipe más? Como un príncipe mejor, porque lo trataba mejor que a sus otros hijos, que a Telamón y Peleo. Claro, con la excusa de que Telamón y Peleo, pues, ya eran más mayores, pues, él estaba, vamos, embobadísimo con Foco, en plan, ¡ay, mi niño, qué sé, qué sé cuántos! Y con Telamón y Peleo les hablaban, plan, ¿qué? Todo el día ahí sin hacer nada, espabilar. Pero, papá, ¿desde cuándo tenemos que hacer cosas? Es que somos príncipes, ¿qué haces? ¡No me contestéis! Yo a vuestra edad convertí en hormigas a humanos. Pero eso no lo hizo el Abu. Bueno, total, lo que pasaba con esto era que Eaco trataba súper bien a su hijo Foco y súper mal a sus otros dos hijos, Telamón y Peleo. Y Telamón y Peleo, pues, desarrollaron un odio hacia Foco increíble. O sea, en vez de enfocar, perdón, su odio hacia Eaco, el verdadero culpable de todo esto, pues lo enfocaron hacia Foco. Hacia Foco. Ya basta con esta broma estúpida. Un poco como lo que le pasaba a Hera con Zeus, ¿no? Que en vez de odiar, dirigir su odio hacia Zeus, porque Zeus, pues, era quien le hacía daño, pues lo dirigía hacia las víctimas y amantes de Zeus, con las cuales, pues, con las que le engañaba, ¿no? Y también hacia sus hijos. Pero, ¿y Endéis? ¿Qué pasaba con la reina, la esposa de Eaco? ¿También odiaba a Foco? Joder, si lo odiaba. Aquí hay varias teorías. Se dice que quienes odiaban más a Foco eran Telamón y Peleo y hay otras que dicen que quien odiaba más a Foco era Endéis. ¿Y por qué eso es importante? Pues bien, porque decidieron hacer algo al respecto. Se tramó un plan. ¿Pero quiénes estaban en este plan? ¿Sólo Telamón y Peleo? ¿O Telamón, Peleo y su madre Endéis? Ah, este plan se tramó cuando estaba a punto de llevarse a cabo una especie de competición, ¿no? Una especie de pentatlón en el que se iba a hacer, pues, lanzamiento de disco, de peso, de arco y de cosas, ¿no? Y gente que lanzaría, pues, yo que sé, platos también. No sé, lanzaban cosas. Y Telamón y Peleo convencieron a Foco para que participara en esta competición. Se ve que lo hicieron como delante de su padre, Eaco, para que su padre viera que estaban haciendo un esfuerzo, ¿no? Para llevarse bien con él. Pero eso formaba parte del plan. Eaco dijo que sí, que por favor, Foco, participa. Mira, mira lo que hacen tus hermanos mayores por ti. Qué bien, muy bien. Muy bien, Telamón y Peleo. Punto positivo. Foco, pues, dijo, ah, qué guay, me apunto a lo que sea y fueron a entrenar. Porque Foco tenía que, bueno, que practicar antes de participar en esta competición, porque nunca, nunca había que participar en una competición así. Pero nadie sabía que se había ido a entrenar con Telamón y Peleo. Foco no se lo dijo a nadie y Telamón y Peleo tampoco, porque eso también formaba parte del plan. En un momento dado se pusieron a practicar el lanzamiento de disco. Cada uno tenía un disco. Foco lanzó uno con muchísima fuerza y se fue muy lejos. Tanto que Telamón y Peleo fliparon, y bastante, porque pensaron, hostia, cómo tiene esta fuerza el medio moco este. Foco corrió a buscar su disco, mientras que Peleo le decía a Telamón que él tenía más fuerza, porque se sintió bastante pequeño al lado de Foco, y ahora ya lo que le faltaba ya, ¿sabes?, para sentirse menos aún que él. Y se ve que se dice que Peleo, pues, lanzó el disco con la intención de mandarlo muy lejos, mucho más lejos que el disco de Foco. Pero justo en su trayectoria estaba pasando Foco que estaba yendo a buscar su disco. Y el disco de Peleo impactó en todo el cabolo de Foco, matándolo al instante. ¿Fue un accidente? ¿Era lo que estaba planeado? De todas formas, ¿lo iban a matar después igualmente de otra manera? Eso solo lo sabe Peleo. La cuestión es que Foco murió por su culpa. ¿Qué hicieron Telamón y Peleo? ¿Ir a decírselo a su padre? No. ¿Por qué? Porque nadie sabía que habían salido los tres, así que le salía más a cuenta esconder el cuerpo. Claro, a la mañana siguiente, pues, todos se dieron cuenta de que Foco, pues, no aparecía. No sabían dónde estaba y lo buscaron. Y lo buscaron hasta que lo dieron por perdido, ¿no? Que le había pasado algo. Hicieron búsquedas de estas, pues, por el bosque, alrededor del reino, por la isla. Miraron en todas las habitaciones, en todas las casas, en todas las partes. Hasta que un esclavo le explicó a Éaco que había visto cómo Telamón y Peleo enterraban su cuerpo. Telamón y Peleo se enteraron de que su padre, pues, ya sabía lo que había pasado y, antes de que fuera demasiado tarde, decidieron huir, cada uno a un sitio distinto. ¿Pero qué pasó con Endéis? ¿Endéis dijo algo? Dijo, eh, yo también he participado. Claro que no. ¿Sus hijos se chivaron? No, tampoco. Endéis simplemente, pues, supongo que hizo el papelón, mientras por dentro sonreía. Pero, ¿por qué os he contado toda esta historia? ¿Qué tiene que ver todo esto con Troya? Pues, porque Telamón y Peleo tuvieron hijos que fueron muy, muy, pero que muy importantes durante la guerra de Troya. Y, como nacieron estas criaturas, os lo contaré en el siguiente chisme. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, muchas gracias por el apoyo que dais a mis vídeos, a mi libro Hades el Dios menos malo, que tenéis el link en mi perfil, por si aún no os lo habéis leído y os lo queréis leer. Os aviso que dentro de muy poquito anuncio el título de mi segunda novela, que saldrá en muy poco, antes de que acabe el año. Y nos vemos en el siguiente chisme de Troya. Cuídense y que tengan un buen día.